Compañeros, damos ya este informe de último momento, mucha atención a este informe de último momento. Entregan el documento al ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, quien será el encargado de presidir, tal como lo manda la ley, la primera sesión preparatoria, donde se elige la junta directiva provisional, al menos los tres principales cargos. Luego, el día domingo, será ratificada o no esta junta provisional y se integran los demás cargos de la junta directiva. Pero ya se encuentra en el estrado principal, en el podio principal, en la CIA del presidente del Poder Legislativo, el señor de Gobernación, Leonel Ayala. Ya los diputados están siendo ubicados cada uno en sus curules. Ya observamos que ha llegado tanto el jefe de la bancada del Partido Liberal, del Partido Nacional, el del Partido Libre, que aún no se da a conocer, pero ya está también don Luis Redondo. Llega en estos momentos Luis Redondo. Solo falta Jorge Luis Calix Espinal, que haga su ingreso al hemiciclo legislativo, quien está en la parte posterior. Señor, escuchamos al ministro de Gobernación, Leonel Ayala, en este informe de último momento. Bueno, vamos a escuchar al ministro de Gobernación, Leonel Ayala, para que dé a conocer el llamado. El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, para que dé a conocer el ministro de Gobernación, de la elección de la directiva provisional, se le solicita a los honorables diputados tomar sus asientos para pasar lista en esta sesión de instalación de la directiva provisional. Señor secretario, proceda a pasar el coro. Buenos días, honorables diputados y honorables diputadas. En este momento vamos a iniciar con la comprobación del coro, razón por la cual les pedimos que al momento de escuchar su nombre, se expresen con la palabra presente. Enrique Alejandro Matute Díaz, Marco Antonio Midense Mía, Margarita Dabdud Sikafi, levanten la mano por favor a todos los que les está llamando. Ivette Obdulia Matute Betancur, Carla Belinda Dip Alvarado, Oscar Ariel Montoya Rodezno, Tomás Antonio Ramírez Hernández, David Zanin Manaiza Ramírez, Dayri Javier Ávila Gabarrete, Ariana Melisa Banegas Cárcamo, Pablo Ramón Soto Bonilla, Tibdeo Ricardo Elencov, Yavé Salvador Sabillón Cruz, Rolando Enrique Baradona Puerto, Ronald Edgardo Panchamé Urquía, Adrián José Martínez Soler, Gloria Argentina Bonilla Bonilla, Juan Ramón Flores Hueso, Carlos Alberto Mesa Mejía, Melvin Roberto Paredes Mía, Francis Omar Cabrera Miranda, Roy Dagoberto Cruz Pérez, y Angélica María García Mejía, Valesca Yamilet Valenzuela Chávez, Iris Carolina Cuellar Erazo, Erick José Alvarado Alvarado, Cristian Josué Hernández Saavedra, Linda Francis Donaire Portillo, Shirley Melisa Arriaga, Héctor Samuel Madrid Sabillón, Silvia Bessi Ayala, Ramón Enrique Barrios Maldonado, Netzer Edu Mejía Hernández, Yaudiet Burbara Canahuati, Carlos Alberto Umaña David, Wilmer Enrique Cruz Paredes, Alberto Chedrani Castañeda, Luis Rolando Redondo Guifarro, Katia Marcela Crivelli Ramírez, Iris Yanet Pineda, José Yar Mudenat, Fátima Patricia Mena Baide, Marlon Guillermo Lara Orellana, José Edgardo Castro Rodríguez, Leda Lisset García Pagán, Osman Danilo Chávez Huití, Karen Vanessa Martínez, Juan Carlos Oliva Bricio, Mauricio Orlando Rivera López, Carlos Roberto Ledesma, Luis Giovanni Martínez Sánchez, Yuri Cristian Sabas, Edgardo Hernán Lousel Aguilera, Luis Enrique Ortega Sánchez, Ernesto Salomón Lezama, Francis Yolanda Argenial, Gustavo Adolfo González Aguilar, Mario Rafael Argenial Medina, Ramón Fernando Carranza Discoa, Mario Edgardo Segura Aroca, John Milton García, Walter Antonio Chávez Hernández, Jorge Luis Cáliz Espinal, Deli Rigoberto Chiriono Santos, Jorge Alberto Zelaya Munguía, Delia Beatriz Valle Marichal, Lizy Marcela Matute Cano, Hugo Rolando Noé Pino, Joana Giselle Bermúdez Lacayo, Xiomara Hortensia Celaya Castro, Antonio César Rivera Calleja, Ros Rassel Antonio Tomé, Suyapa María Figueroa Eguiguren, Erasmo José Portillo Pinto, Harry Dixon Herrera Hernández, Irosca Lindali Elvir Flores, María Antonieta Mejía Sánchez, Marco Eliu Girón Portillo, Mauricio Villera Bermúdez, José Manuel Matiu Amaya, Pedro Antonio Chávez Madison, Juan Alberto Barahona Mejía, Critza Gerlín Pérez Gallegos, Ligia del Carmen Ramos Ramos Úniga, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, Erika Corina Urtecho Echeverría, Nelson Javier Márquez Euceda, Mario Amílcar Portillo Contreras, Rumi Nayib Bueso Mesa, Raymond Samuel Cherington Johnson, Gladys Aurora López Calderón, Bayron Eduardo Banegas Mejía, José Rosario Tejeda Tejeda, José Virgilio García Aldana, Mario Enrique Calix Lara, Wilson Rolando Pineda Díaz, Kelly Yajaira Aguilar Escalante, Marco Tulio Rodigo Gabarrete, Tania Gabriela Pinto Pacheco, Mario René Enrique Pineda, Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, Reinaldo Antonio Sánchez, Carlos Armando Zelaya Rosales, Carlos Edgardo Eduardo Cano Martínez, Luis Antonio Amador Mendoza, Samuel Armando de Jesús García Salgado, Teresa Concepción Cali Raudales, Sergio Arturo Castellanos, perdono, Luz Angélica Smith Mejía, Mario Alonso Pérez López, Germán Osvaldo Altamirano, Germán Osvaldo Altamirano, seguimos escuchando las autoridades de gobernación en esta lista que toman a los diputados presentes, Marcos Bertilio Paz Sabillón, Cristian de Jesús Hernández Díaz, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, José Tomás Zambrano Molina, José Alfredo Zavedra Paz, José Fabricio Carvajal Sandoval, Marcos Antonio Velázquez, Felipe Tomás Ponce Izaula, Milton Jesús Puerto Oseguera, Bartolo Antonio Fuentes, Eder Leonel Mejía, Marco Aurelio Tinoco Urbina, Leonel López Orellana, Elvia Lisset Urbina Sorto, Maribel Espinosa Turcios, Melvi Concepción Ortiz Murillo, tenemos coro, señor presidente. Se comprueba el coro, pide la palabra a la diputada Beatriz Zervaya, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, escuchamos. Sia, en su curul, vamos a hacer la invocación a Dios, les ruego por favor que me permitan ponerse de pie, vamos a dirigir brevemente una palabra al creador. La invocación a Dios en estos momentos por parte del ministro de Gobernación, Leonel Ayala, ya se puso de pie Beatriz Valle para solicitar la palabra. Escuchamos al ministro Leonel Ayala. De todo honor, de toda gloria, tuyo es el poder. Ponemos en tus manos a cada uno de estos diputados, Dios eterno, para que les dé sabiduría en el Congreso Nacional de la República, puedan hacer bien su trabajo, puedan servir al pueblo hondureño. Reconocemos en ti, Dios de toda honra, al Dios de todo poder. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder. En tus manos ponemos esta sesión de instalación provisional de esta Junta Directiva en el Congreso Nacional. Jesús es el Dios de Honduras. En tu nombre ponemos nuestra patria. Pueden sentarse. De esta forma se procede a darle la palabra a los peticionarios. Escuchamos al ministro de Gobernación, Leonel Ayala. En este informe de último momento se pone de pie Beatriz Valle. Pueden sentarse. Me levanta la mano la diputada Beatriz Valle. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, señor ministro de Gobernación. Por este medio quiero presentar una moción para la elección de la nueva Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional. Según nuestra Constitución el 21 de enero del año posterior a las elecciones los diputados electos nos reunimos en sesiones preparatorias en donde debemos escoger una Junta Directiva Provisional para que modere las sesiones las sesiones preparatorias del Congreso Nacional que comienzan el día de hoy y concluyen el 23 de enero para que conformen la Junta Directiva Provisional del Poder Legislativo propongo a los siguientes diputados del Partido Libertad y Refundación Jorge Luis Gálix Espinal Presidente Vicepresidente Llavés Avillón Secretaria su servidora Delia Beatriz Valle Marichal Acompañamos y mucha atención a este informe de último momento se paran los 30 diputados del Partido Libre a gritarles traicionera a la diputada Beatriz Valle se procede a darle trámite a la moción se pregunta si se toma en consideración la moción tomada en consideración levantando la mano Acompañamos como si está el mano y demás la votación no podría ver la historia de la OCA en este momento hay una moción está en discusión dale la moción suficientemente discutida los que estén los que estén de acuerdo con la moción de la diputada Beatriz Valle levanta la mano quiero aprobar la moción de la diputada Beatriz Valle vamos a la elección llamamos por favor mucha atención a este informe de último momento se aprueba la moción se aprueba la moción y se hace el llamado al diputado Jorge Luis Cálix Espinal Chávez Avillón y Beatriz Valle a prestar su promesa de juramento de ley para la juramentación provisional mucha atención no cabe no cabe dale dale de malo a lo elegido